¡Aplausos! 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 Cam인 y aleí Adores vivir por vivir Alimentando la esperanza Que vuelvas a vivir Vivir sin ir Adores mamás me sufrí Es ver la cara del destino Rieéndose de mí Y sé que el alma crece cuando has sufrido muchas veces, amor No cierres todo es que no puedo vivir sin ti Un camino se me cierra, un silencio que me aterra, amor No cierres todo es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es por vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riendo suele de mí Vivir sin ti, amor, es por vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Vivir sin ti, amor, es��� your joy Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir